¡Ojeo, Ansucitos! Bienvenidos al canal AnsuRulerStream, yo soy Ansu y pues en esta ocasión chicos tenemos muchísimas notificaciones que de hecho pues ya algunas ya están activas y el día de hoy pues hablaremos sobre las nuevas misiones de skills para los personajes, tanto en Speed como en Rushito y pues también un Bundle Todo esto pues ya está disponible en el juego Ansucitos, así que pues pueden obtenerlo inmediatamente en el juego Tenemos dos skills pues que podemos dropear ahora chicos, la primera skill es Exit Light Race Esta skill pues la puede obtener Kite, Kinton, Trey, Yuma y Astral, Tori y Misar o Misair Sirve pues para decks de atributos Luz, ganaremos ataque y vida chicos, no es una gran skill La siguiente es Drauzense Pendulum, lo obtiene Declan, Yuya, Yugo, Silvio, Selena y Jung Si nuestro oponente controla monstruo y nosotros, no, podremos robar un monstruo péndulo en vez de robar normalmente Ok, es un skill pues un poco mejor que la anterior, pero no sé si los péndulo pues vuelvan al metajuego con este skill Puede que los DidiDi o los Odd Eyes, pero no sé chicos, no me convence del todo Y en las misiones permanentes tenemos nuevas skills para Rushito Y pues una nueva carta La carta es Hermit Soul, es una trampa que se obtiene invocando Fireys La skill pues del Fideo Ninja se obtiene usando solo monstruos fuego y ganando 3 duelazos La skill del Arte Oscuro con Gavis, pues se obtiene invocando Fireys con Gavis Podemos hacer esta y la primera a la vez Genial Y la última skill chicos, es Blaster Inferno Una skill para nuestro look, para nuestro bro La obtendremos si invocamos normal o special dragones de nivel 7 o mayor de fuego 3 veces usando a este chiquito Y también tenemos un nuevo bundle Ya disponible en el juego La carta es Bufferet Slim Pues esta trampa se activa cuando nuestro oponente declara ataque con un monstruo de nivel 8 o menor Enviaremos la primera carta de nuestro deck al cementerio Y de este turno no recibiremos daño de batalla Y si nuestros LP son 3000 o más Recibiremos 2000 de daño ¿Qué clase de trampa es esta? Konami, ¿nos quieres ver la cara? No es una cartaza ya que pues no evita todos los ataques Y tampoco nos sirve si tenemos mucha vida A mí pues no me convence, holistas ¿Ustedes qué es lo que opinan? Ya saben, dejar en comentarios Solo valdría la pena pues comprar este bundle por los 17 sobres de la última cajita A veces pues tocan buenas cartas de estos packs No creo que lo compren Al menos no por el momento A sus hitos pues ¿Qué opinan sobre las cositas que ha venido en esta ocasión? Le tenía fe pues a la skill del Fideo Ninja pues para un deck de farmeo Pero pensando detenidamente las jugadas chicos Ni en deck de farmeo sirve este skill Tal vez pues en un futuro ya si modifican la skill nos pueda servir al menos en deck de farmeo Las otras skills, la de los péndulos pues le tengo un poco más de fe Aunque no tenemos ningún deck meta péndulo en el juego Y no sé pues si algún deck péndulo entre en el meta Y si vienes del futuro pues ya sabes dejalo en comentarios Pues si gracias a este skill entró algún deck péndulo Si no, igual deja tu comentario Nos vemos en los comentarios Anzucitos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Van a ver varios videos durante esta semana Porque los voy a grabar todos Y pues de hecho van a ser videos cortitos Así sobre las notificaciones y esas cositas informar Cuídense mucho y bye Anzucitos, lo siento por recién estar subiendo video En el video pasado como les dije pues iba a ir a llegar a mis bebés De hecho una está allí Descansando de su cirugía Pues ya está mejor La he tenido que cuidar Y batallar porque no quería comer chicos Estuve sí, dándole y dándole Pero bueno ya está mejor Y por eso he tenido tiempo Me he hecho tiempo para traerle ya todas las notificaciones que hay En Duelo Linkstone Y algunas cositas de Spindul Físico Que lo verán próximamente chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!